Sueño del Cielo, Martes 7 de Octubre, 2014. Comunión. Querido Padre, gracias por este hermoso día de otoño. Los árboles están comenzando a cambiar y la belleza es tan abrumadora. El cielo es gris y la lluvia intermitente. Puedo escuchar al pequeño arroyo por la ventana y yo simplemente no puedo contenerme alegría. Señor tú nos has bendecido. Estoy experimentando la paz y la alegría que pensé que nunca tendría. He tenido algunos cabos sueltos con los que lidiar, pero en su mayor parte está muy lejos del enemigo. Anoche tuve un sueño en que yo compré una casa azul con blanco. La casa era antigua con muchas habitaciones. Seguí caminando por la casa haciendo una nota mental de que no podía conocer la parte media de la planta. Encontré puertas ocultas que se sellaron. Finalmente encontré una división en algunos contrachapados y pude ver un espacio en el interior a través de la grieta. Pude ver cosas valiosas, sin embargo, yo no tenía manera de entrar. Cuando me desperté, fui al Señor en oración. Señor por favor, muéstrame lo que significa este sueño. ¿Es personal o universal? Te amo tanto Padre. Por favor, bendice a todos nosotros mientras oramos por tu continuo milagro de paz. Erín, sube. Me quedé inmediatamente en un área del cielo a la que yo no había estado durante un tiempo muy largo. Subí a través del portal y yo estaba en un camino. Vi ante mí una puerta pequeña tipo forestal. Una puerta de madera independiente sin marco. Me eché a reír. Los árboles a mi alrededor estaban de colores brillantes y había una mezcla de oro, verde, rojo, y naranja. Había un ligero olor a humo de leña y una brisa fresca en el aire. Fui a la puerta de madera para abrirlo. Alcé el pestillo y oí una bonita campana resonar. La puerta se abrió sin tocarlo. Entré en un entorno precioso. Era la zona norte de la ciudad de Dios. Miré a mí alrededor y en la distancia al suroeste vi la zona de los muelles. Era un hermoso día. Crucé un pequeño puente panorámico sobre el río de la vida. Sabía instintivamente que debía viajar al norte. A lo lejos, vi ancianos de la ciudad reunidos en el mirador. Vi una conmoción en la multitud. Esta era la zona del cielo donde nosotros como ciudadanos del cielo podemos mirar a la tierra. Corrí a ver de qué se trataba la conmoción. Los ancianos hablaban y los ángeles delimitaban el lado derecho de la zona de observación. Corrí al balcón y miré. Ahí vi una gran luna de sangre. Estaba sobre África y el Medio Oriente. Entonces vi algo que me aterrorizó. Vi una ola masiva subir y sobre el este. Era siniestro y llevaba consigo la peste y enfermedad y nadie la tomaba en cuenta porque estaba lejos hasta que la ola llegó sobre los países. Al mirar más de cerca, vi ángeles que estaban retenidos por ahora de la mano de Dios. Me puse a llorar cuando vi la gente enfermarse gravemente en la tierra. Vi sangre envenenada en las vías de las aguas, ríos, arroyos, lagos y represas. Vi convertirse el agua en sangre. No había agua limpia. Esta enfermedad hizo a la gente sedienta. No había manera de calmar la sed con agua limpia porque simplemente no había ninguna. Entonces vi una serie de caballos celestiales sobre sus patas traseras. Los ángeles eran jinetes en estos bellos animales. Los ángeles estaban con armadura. Había un numeroso ejército celestial. Dios estaba sujetando las cuerdas de los caballos. Dios los controlaba. Entonces oí un sonido de un zafar. Tan fuerte que el sonido se escuchó tanto en el cielo y como la tierra. El sonido de la voz inactiva al ejército angelical mientras se desplazaba desde el sur. Era una ola masiva de luz. Entonces vi a la ciudad de Jerusalén. Vi una media luna de sangre. La mitad con sangre y la otra en tinieblas. Vi la mitad de Jerusalén dividida, un lado rojo con la sangre y la otra blanca. Entonces me di la vuelta y vi una montaña distante desde el oeste. Había una gran pradera verde sobre la montaña. Se puso de relieve con el sol y era muy hermosa. Vi una vaquilla embarazada. Ella estaba dando a luz a dos crías. Un ternero era rojo y sin manchas. El otro era de color blanco puro con los ojos rojos. El saco que rodeaba al ternero blanco era verde y lleno de veneno. Vi dos ángeles grandes aparecer inmediatamente con grandes espadas. Un ángel se alegró del becerro rojo y lo mantuvo a salvo. El otro ángel quitó rápidamente al becerro blanco. El ternero blanco clamaba por su madre, pero el ángel cubrió los oídos de la madre, así que no podía oír las llamadas de socorro de la ternera blanca. El ternero blanco habría agriado la leche para que el ternero rojo se enfermara, contaminara y finalmente muriera. Entonces vi a legiones de ángeles celestiales proteger la vaca y a su becerro rojo de modo que nada los lastimara. El ternero blanco era amenazador y sombrío. Entonces mis ojos se movieron de nuevo a Jerusalén. Ahí vi una construcción en la ciudad. Vi una ciudad dividida. La mala leche estaba sobre el nuevo templo. Se recibían los regalos para la construcción de obreros maldicientes. Vi enjambres de moscas y un hedor en los muebles para el culto de la casa de Dios y se hizo impuro. Vi a hombres santos, rabinos, que no eran capaces de mantener el templo ceremonialmente puro. Vi un anciano ciego judío y un joven judío entretejiendo fibras. El viejo hombre ciego estaba permitiendo que la lana se mezclara con lino, como nueva práctica habitual y no lo veía como un problema. El joven muchacho judío estaba protestando y tratando de detenerlo, pero el viejo judío ignoraba la palabra de Dios. Entonces vi a un gran león correr rápido desde el sur. El león era más grande que cinco elefantes. El león no se hizo esperar. El león se acercó a Jerusalén y vi un ángel muy grande medir la ciudad para el león. El enemigo estaba allí en la ciudad. La plomada a la línea se inclinaron. Al acercarse el león la línea de la plomada se equilibró y estaba equitativamente. Muchos habían muerto antes de la venida del león. El león era tan grande, muchos vinieron de países y regiones para rendir homenaje a él. Llegaban los viajeros y muchos estaban en un transporte alternativo. Había una gran humildad y heridas visibles de batalla. Hubo llanto y gratitud al entrar en Jerusalén. Yo tenía mucho que hacer en un corto periodo de tiempo. Lo único que podía hacer era llorar mientras veía la escena delante de mí. Sentí una mano sobre mi hombro y era Jesús. Lo sostuve y lloré. Lloré cuando él me abrazó. Yo, oh Señor esto vendrá pronto. Tengo miedo, ¿cuándo será esto? Jesús, Erin, ven. Me llevó por el río. Había elementos de la comunión en una manta de terciopelo azul. Me hizo un gesto para que me sentara. Me dio un poco de pan. Jesús, recuerda que te te amo. No te olvides del pacto que he hecho con los que me aman y me eligen a mí ahora. Esto es importante. Me hace un gesto para que coma. Hay simbolismo en este vino. Mi sangre está representada. El mismo simbolismo está en las estrellas, la luna y el sol. Erin, por lo tanto, cuando usted vea estos síntomas, usted sabe que el tiempo vendrá pronto. Está escrito. No tengas miedo cuando vea estos signos, porque yo estoy contigo. Yo estoy aquí. Yo, Señor, nunca he visto esto en serio. Estaba vestido para la batalla, pero no vi alas. Su espada y la armadura eran tan hermosos. Yo, Señor, tengo tantas preguntas. Por favor, ayúdame a interpretar esto. Jesús, Erin, escrito está. Confía en que todo lo que ha estado oculto pronto será revelado. No tengas miedo. Usted no va a sufrir la vergüenza. Ora continuamente. Perdona. Yo, Señor, ayúdame con lo que he visto. Él se acerca a mí y me besa en la frente. Fin del sueño. Este fue un tiempo muy corto, y muy real, muy detallado y claro. Ore para que le aclare todo esto pronto. Sean bendecidos. Con amor. Guión Erin.